Música Muchas gracias, un muy buenos días para todas las personas que en este momento se encuentran conectados con esta gran apuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana, como es la Escuela de Verano, un saludo muy especial a todas las personas que desde Medellín, desde Colombia y desde el mundo están conectadas precisamente a esta aula abierta, a esta aula de país que genera la UPV, no solamente para Colombia, sino también para el mundo y que nos permite en esta óptica de la Cuarta Revolución Industrial, preguntarnos sobre muchos temas y problemáticas específicas que tienen que ver básicamente con el presente y el futuro de la humanidad. También un saludo muy especial a nuestros profesores, a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas que están acá en este gran auditorio Forum y que van a ser parte de esta discusión. Yo quiero darle un saludo muy especial en este momento a un invitado de lujo que tenemos a través precisamente de la red, que es el doctor Pedro Eduardo Rivas, que nos acompaña desde la Universidad de Loyola, en España, y que ha sido un colaborador constante, no solamente de nuestro país, de nuestra universidad, sino un invitado de lujo en los diferentes cursos y programas que tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas. Doctor Rivas, un saludo muy especial a 7.500 kilómetros atravesando el Atlántico desde Colombia. Gracias. Hola, profesor. Estoy llegando la señal de su audio. Por favor, revise el micrófono y el sonido. Gracias, señor presidente. Bueno, pues muchas gracias por esta amable y cariñosa presentación y al mismo tiempo, pues poner a un hombre cuya torpeza tecnológica es oceánica, como acaban ustedes de ver, hablar de seguridad es una cosa terrible, ¿verdad? Pero dentro de la ciberseguridad yo no voy a hablar de una cuestión tecnológica, sino que voy a hablar de cómo precisamente en ese cibermundo, si me permiten ustedes esta palabra algo desconcertante, la desinformación, muy bien orquestada y ligada a este mundo tecnológico, cuando se transforma en las llamadas medidas activas, dentro de este mundo que Blussmann ha llamado pues posmoderno, posideológico y poshistórico, daña al menos dos cosas, daña la democracia liberal, que voy a defender arduosamente, daña el orden liberal que está ligado a ella o que en cierta medida emana de ella y refuerza una de las pestes del siglo XX que amenaza con serlo también del siglo XXI y es el nacionalismo. A eso voy a dedicar 20 o 30 minutos y por eso voy a hablar de un país que es Rusia, que lleva a cabo algunos procedimientos frente a los cuales hay que estar alerta, o esa es mi convicción. Hablaré de algo que a mi entender puede perjudicar gravemente el orden político que nos ampara y el orden político en el que habitamos. Debo avisar al auditorio, y disculpen ustedes que al comienzo no haya agradecido convenientemente a la UPB esta invitación, porque estaba yo preocupado precisamente por este fallo técnico, permítanme que lo haga en este momento, gracias a la UPB por esta invitación, al señor rector, al señor decano, a quien se encarga de todas estas cuestiones, sean técnicas o logísticas, y a quienes me están escuchando, decía que precisamente, por decoro con el auditorio, debo advertir de que parte de lo que diga va a sonar conservador. Y va a sonar conservador porque parte de mi discurso tiene la intención de conservar, de defender, de mantener algunos elementos de la democracia liberal. No me refiero a conservador en el sentido en el que lo decía de una forma muy hermosa, muy poética, Claudio Madrid, cuando decía que quien es conservador de verdad es el diablo. Porque el diablo no cree que la especie de Adán pueda regenerarse. No cree que la humanidad tenga alguna posibilidad de redención. Si yo lo dijera de esa forma, estaría afirmando que hay una serie de males inevitables en la historia y que tenemos que aceptarlos. No me refiero a eso. Me refiero al hecho de que hay quizá que mantener algunos bienes imperfectos, como la democracia, con su adjetivo, algo feo a veces, ¿verdad? Liberal, porque han traído una serie de ventajas a nuestra vida colectiva que se pueden ver quebradas. ¿Y cómo creo que se pueden ver quebradas? Con algunas actividades que tienen lugar en el cibermundo y que vamos a llamar desinformación. Parte de ella, proveniente de Rusia y que saben ustedes que en estos momentos afecta gravemente y atemoriza a los países miembros de la Unión Europea, a la Unión Europea como un organismo en construcción. Y yo me atrevería a decir que los países del continente en el que están ustedes ahora mismo, pues también les puede afectar gravemente. Quizá no tanto como nos está afectando a los europeos, pero no creo que tarde demasiado en llegar a ese efecto. La difusión de información falsa rusa viene de antiguo, nació con los tares y se codificó tras la revolución rusa y se empleó eficazmente durante la Guerra Fría y ahora se ha adaptado muy bien al mundo virtual. Se ha hecho de una forma magnífica al mundo virtual. Y frecuentemente la llamamos desinformación, pero es algo más, porque la mezcla de desinformación con propaganda, con manipulación y con falsificación documental, que lleva a cabo el régimen ruso en la actualidad, es lo que voy a llamar yo, porque forma parte del argot que a ustedes les suena, o al menos a buena parte de ustedes, las llamadas medidas activas. Esas medidas activas se remontan a la policía secreta zarista y su origen está ligado a la Tercera Internacional de 1919 para apoyar la superación comunista. ha adquirido una serie de elementos nuevos ahora que creo que va a merecer la pena señalar. Cuando Moscú, desde la Internacional Comunista, se dedicaba a ejecutar en el exterior medidas activas, lo que quería era apoyar las labores de propaganda en primer lugar, pero después las labores de influencia, de subversión y de desestabilización. Este lenguaje que empleo, a algunos les parecerá un lenguaje de guerra fría, y efectivamente, era un lenguaje que, si no se acuña, se desarrolla en la guerra fría, pero sigue teniendo vigencia en la actualidad. Porque hubo un momento en que la desinformación empezó a distinguirse de la propaganda política por su origen encubierto, y por su difusión clandestina. Esto coincide con la década de los 60 del siglo XX. Quizá algunos de ustedes lo vean muy lejano. ¿Por qué me remonto a ese momento? Porque el llamado Departamento D del KGB, el Departamento D, desinformatia, empezó a llamarse Departamento A, aptinie, meriopratia, medidas activas. Es decir, una amplia gama de operaciones de influencia que querían apoyar la subversión y la desestabilización de los enemigos de Moscú. Para que vean que esto tiene cierta relevancia, verán lo que decían los soviéticos del KGB en el año 72 para formar a sus propios agentes en esta disciplina, que llamaban ellos medidas activas. A todos los actos que permiten penetrar en las intenciones del adversario anticipándose a sus acciones, induciéndole errores, negándole la iniciativa o frustrando sus acciones de sabotaje. Es decir, cualesquiera formas para influir en la vida política del objetivo, erosionando oposiciones, instituciones, engañándolo, logrando cualquier fin por cualquier medio. Es decir, lo que decía Lenin. Por eso me remití o me remonté precisamente a la Tercera Internacional Comunista, porque Lenin, recuerdo ustedes, algunos lo tienen muy fresco, decía que cualquier medio es admisible para neutralizar al enemigo. Ya sea la seducción, ya sean los puños, el agua hirviendo o cualesquiera otra cosa, por si tuviéramos alguna duda, Lenin decía que la información es un arma similar a las bombas. Luego, si la información y su uso, ya fuera el modo clásico o en el mundo virtual, en el cibermundo, es un arma semejante a las bombas, quizás tenemos que tenerlo en cuenta en Occidente por los efectos lesivos que pudiera tener para la convivencia. Las medidas activas, las actuales medidas activas, comprenden lo que los soviéticos llamaban y llaman los rusos actualmente formas abiertas, bien cubiertas y clandestinas. Es decir, una mezcla de desinformación y propaganda, una manipulación de medios, y ahí se incluyen las llamadas noticias falsas, ahora las hemos puesto de moda, ¿verdad?, con el concepto de fake news en inglés. Y un tercer factor, la construcción de información, es decir, la falsificación de fuentes. ¿Qué hacen para lograr efectos lesivos para el orden en el que habitamos nosotros? Pues se utilizan medios clandestinos, o se utilizan apoderados, proxy, es la palabra que algunos empiezan a ampliar en inglés, ¿verdad? Es decir, un sindicato, un partido político, una organización del tipo que sea vinculada a Moscú. U organizaciones pantalla, por ejemplo, donde habitualmente hay académicos y grupos científicos, y ecologistas, y pacifistas, y cualesquiera otros, sin conexión aparente con Rusia, en los que sea relativamente sencillo penetrar. O se utilizan agentes de influencia, es decir, ciudadanos relevantes, cuya relevancia pública sirve para apoyar, ya sea de forma directa o indirecta, y el secreto a Moscú. O la manipulación económica, o el chantaje, estas formas algo sucias o arteras de manipulación que frecuentemente emplean los estados, también los democráticos, no vamos a engañarnos aquí, ¿verdad? Esto tiene más relevancia de lo que pudiera parecer, porque el 80% de los recursos históricos del KGB se dedicaba a esto, a la desinformación y a las medidas activas. Y aunque en tiempo de la Guerra Fría no estamos seguros, no podemos calibrar bien si lograron modificar decisiones políticas en el enemigo, por aquel entonces el occidente, si lograron modificar algunas convicciones de las opiniones públicas de los países que formaban parte del enemigo. ¿Tiene relevancia ahora, en 2021, el año en que estamos? Yo creo que sí, porque el objetivo sigue siendo algo parecido, aunque algo suavizado en apariencia. Se trata, mediante estas medidas activas, de quebrar la coherencia interna del sistema político, económico o militar del enemigo, pero no aniquilarlo. No hay intención de destruir, exterminar, acabar con, esas palabras tan feas, sino quebrar la coherencia interna del sistema político, económico o militar. Y esto es relevante, porque hay gran interés en Rusia por dañar al occidente. Y en concreto, a la democracia liberal, algo que parece claramente ligado al occidente. Fíjense en un factor, cada vez se desconfía más de la democracia liberal. No hablo de una sana duda, que es lo propio, precisamente, de nuestro mundo, de un mundo ilustrado en el que la duda es fundamental. Hablo de una desconfianza de raíz. Y cuando hablo de desconfianza de raíz, me refiero a que con frecuencia se denomina esa democracia liberal como algo anacrónico, como algo injusto, incluso como algo arbitrario. Y el problema es que quienes la detestan, suelen detestar a su vez el parlamentarismo y provienen ya sea de una derecha reaccionaria o de una derecha revolucionaria. Ya sea que haya involución o haya revolución, se suele desdeñar, precisamente, la democracia liberal, porque se considera que ya no forma parte de este tiempo histórico. Ha sido superada por los acontecimientos, ha sido superada por la ideología. Hay algunos países que se jactan de no tener tres poderes del Estado, sino de tener cinco, como si esa modificación carente de toda solidez, teoría y práctica fuera un avance histórico. Lo único que hace es ejemplificar lo que estamos diciendo. Que pudiera ser que la democracia liberal, de cuya raíz se duda, de cuya legitimidad plena se duda, es una experiencia, de facto, superada en la civilización occidental. Frecuentemente en Rusia se juega esto. Formaba parte de las medidas activas clásicas y forma parte de las medidas activas actuales. ¿Por qué lo digo? Porque no han cambiado los procedimientos con respecto a las clásicas. Lo que ha cambiado es una versatilidad mayor a la hora de adaptarse a las potencialidades del mundo digital. Y en esa adaptación a la potencialidad del mundo digital, vemos con cierta claridad el guión que se sigue en este procedimiento lesivo para las democracias de las que estamos hablando. Y la intención básica es hacer algo aparentemente sencillo e inofensivo, que es diluir la frontera, la línea que separa la realidad de la ficción. Y para eso se amplían una serie de procedimientos en los que nosotros, probablemente todos los que estamos aquí, quienes estamos hablando en este momento y quienes están escuchando, en general compartimos. ¿Qué procedimiento emplea las medidas activas para romper esa frontera aparentemente clara, nítida, entre realidad y ficción? La primera es precisamente la libertad de expresión. No es que la libertad de expresión sea mala, ni mucho menos. Todo lo contrario. Se emplea precisamente para fortalecer contenidos extremistas. Este fin de semana ha habido en España una manifestación en Madrid en la que unas decenas, poco más, en unas decenas, gracias a Dios, de neonazis se han manifestado por un conocido barrio de Madrid, el barrio de Chueca, con mucha población homosexual, al grito de fuera maricas de las calles de Chueca, fuera sidosos y maricones de la ciudad de Madrid. Es verdad que eran solamente unas decenas, ¿verdad? Pero esa libertad de expresión ha servido precisamente, no solamente para estigmatizar a una población, sino para enfrentar a los ciudadanos en España. Es más, ha habido algún partido político que ha criticado ardorosamente esta manifestación, pero se ha olvidado que este mismo fin de semana, en aras de la libertad de expresión que ese mismo partido político defendía, se ha homenajeado en algunos pueblos del País Vasco a un sangriento asesino de ETA con casi 40 muertos a sus espaldas. La libertad de expresión, nuestra sagrada, diría yo, libertad de expresión, sirve para fortalecer, de una forma artera, civilina, contenidos extremistas. Y al mismo tiempo, una forma de explotar o de romper esa línea nítida de realidad y ficción es explotar la desafección política. Si ustedes se fijan en el mismo continente en el que habitan, yo me atrevería a decir, sin ánimo de entrometerme de mala manera, si ustedes miran Colombia, lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, cuando algunos hablaban de tomar las calles, de revolución molecular, al modo de Guatari, en realidad, al margen de unas protestas que pudieran ser legítimas en sus causas o en sus objetivos, parece ser que en algunos momentos había una clara intención de fomentar la desafección política. Se diría que todos los regímenes políticos de América eran esencialmente corruptos. No se hacía nada bien en ellos. No se hablaba de reformar los defectos, sino de erradicarlos por completo porque no había ningún afecto legítimo que pudiera mantenerlos. Otro tercer factor que se utiliza frecuentemente para esto que estamos hablando de las medidas activas es aprovecharse de la endeblez del relativismo y de las peores actitudes del posmodernismo. Esto lo estamos viendo clarísimamente en Europa, o yo creo que lo vemos con mucha claridad, porque hemos incurrido en un, a mi entender, grave defecto. Y es decir, que los valores morales quizá tienen que dejar de ser universales, ya no un paradigma universal, y tienen que someterse a las civilizaciones. Si esto fuera cierto, no cabría ninguna posibilidad de crítica objetiva, por ejemplo, a una dictadura. No estaríamos en condiciones de decir, permítanme ustedes que no sea diplomático, que es muy probable que las futuras elecciones que en breve van a tener lugar en Nicaragua no van a ser limpias. Que lo que salga de esas elecciones, si refuerza al régimen que será lo previsible, no va a ser una democracia, por mucho que salga de las urnas. Porque algunos dirían que en realidad habría que juzgar de forma relativa todo esto que estamos planteando, a vida cuenta de que ya no hay relatos objetivos que permitan explicar el mundo. Claro, esto es un problema, creo yo, porque lo que se está haciendo es manipular en cierta medida todas las contradicciones occidentales para desacreditar sus instituciones y para desacreditar sus políticas. Piensen ustedes en Colombia o en Chile o en España o en Francia con los chalecos amarillos o en el Reino Unido con el Brexit o en Alemania con el desconcertante nuevo discurso que adquiere la extrema derecha que se ha atrevido ya a revisar de una forma mucho más contundente el holocausto como hacía tiempo que no se atrevían a hacerlo. Luego, ese relativismo y esa peor parte de la posmodernidad quizás se diga también con esa manipulación, explotación de las contradicciones occidentales que facilitan el siguiente paso polarizar a la población y alterar los modos de tomar decisiones en Occidente. Cada vez respetamos menos las decisiones judiciales. El poder judicial que era de los pocos a los que en general en Occidente se respetaba empieza a tratarse con cierto desprecio y empieza a ser habitual que se sugieran mecanismos al margen del Parlamento para adoptar decisiones. Nos ha costado ni os y ayuda legitimar los parlamentos como cámara en la que reside la voluntad de la nación o del pueblo y de ahí se emanan leyes que a todos nos obliñan y a todos nos protegen pero parece ser que estamos planteando posibilidades de alterar los modos de tomar decisiones. Lo cual en cierta medida si lo metemos todo en una coctelera y nos fijamos en que en ocasiones esto parece provenir del Kremlin no es más que una proyección utilísima de los intereses de Rusia que se une a la propaganda computacional. Es decir las nuevas tecnologías estas medidas activas que no son tan distintas de las antiguas solo que tienen lugar en el mundo contemporáneo lo que hacen es globalizar la propaganda ya sea blanca o gris o negra y en esas medidas activas se ha asimilado el lenguaje de Internet para influir sobre el adversario y se explota además el poder de las redes sociales ya sea en connivencia con los usuarios o ya sea en connivencia con las empresas tecnológicas. Así que esto nos permitiría acaso afirmar al menos a los gobiernos de la Unión Europea que ya han acumulado lamentablemente cierta experiencia que hay situaciones y pongamos algunos casos que ustedes conocen la guerra de la desinformación en Ucrania o en Siria o el Brexit o las elecciones presidenciales en los tiempos del señor Trump o el respaldo ruso al movimiento independentista en Cataluña en España del que hablaré dentro de unos momentos todo esto nos muestra que Moscú tiene numerosos vectores tanto físicos como digitales para apoyar sus medidas es decir para ir dañando de una forma creciente al entender el orden internacional y la democracia liberal lo planteo por lo siguiente porque Rusia combina en estos mecanismos en estas medidas activas sus métodos de injerencia de hecho la combinación combinacia lo llaman ellos no es una mezcla de procedimientos desinformativos como en ocasiones los profesores decimos los occidentales decimos en la palestra pública sino es un tipo de intervención un tipo de intervención que integra instrumentos mixtos de la guerra de la información desinformación propaganda ciberinteligencia ciberguerra en un objetivo político concreto que quiero decir para no parecer ambiguo el Kremlin razona de una forma muy distinta como lo hacen los gobiernos occidentales y no podemos creer que la desinformación rusa es solo un instrumento de intoxicación sino una forma de condiñasia una forma de hacer la guerra ¿por qué lo digo? porque lo reconocen los mismos rusos porque ellos plantean que es una derivación de la propaganda ligada a la guerra híbrida a lo que ellos denominan guerra ambigua guerra no lineal guerra de redes es decir síntesis de la conocida doctrina Gerasimov que a algunos de ustedes les sonará la variante rusa de la guerra híbrida en la que se plantea que en el clásico teatro de operaciones de la guerra tierra, mar y aire tenemos que meter un cuarto elemento el espacio informativo en el que caben elementos indirectos precisamente para alcanzar objetivos militares es decir Rusia no solo desinforma no solo nos engaña sino que hace la guerra no lo hace porque quiera ganar territorios en occidente al modo de una guerra convencional sino porque quiere causar inestabilidad y ese es un factor que creo que podemos ejemplificar con un asunto que es español pero no solo español también europeo y es un modelo de lo que está haciendo Rusia y que intentamos explicar dentro de esta conferencia de ciberseguridad ¿qué cosas hizo Rusia en el referéndum ilegal de Cataluña de 2017? que por cierto me pilló aquel octubre en Medellín ¿verdad? hizo dos cosas muy bien hechas la transmisión de mensajes tanto falsos como verdaderos en redes sociales Twitter Facebook ¿verdad? y una muy amplia cobertura periodística de lo que pasaba en Cataluña en los medios de comunicación rusos por supuesto colaboraban los servicios de inteligencia civiles y militares especialmente su sección estida ¿qué tres cosas se sugerían que además calaron con cierta fuerza que es lo preocupante? se sugería que España estaba al borde de una guerra civil se sugería que se usaba un exceso permanente de fuerza por parte de la policía para que los ciudadanos no ejercieran el democrático y libre derecho de voto y todo eso se debía a la muy baja calidad democrática del país sugería algo que es falso pero eficaz porque persuadía a mucha gente ¿por qué estaba ocurriendo esto? porque las televisiones rusas y en las televisiones rusas que emiten en inglés y en español Sputnik y RT se estaba diciendo media docena de factores que a un ciudadano muy bien informado no le persuaden no le convencen no le seducen pero al ciudadano medio que tiene otras obligaciones a las que dedicarse y no estar muy embebido de qué ocurre más allá de sus fronteras o en política internacional verdaderamente sí pueden convencerle ¿qué decían esas televisiones y esos medios junto a lo que se planteaba en las redes? se decía que Cataluña iba a ser reconocida como estado independiente por la Unión Europea en el mismo momento en que lograse la independencia y eso a pesar de que la Unión Europea había ordenado a España una acción represiva notable contra los catalanes para evitar un Brexit español délse cuenta de la contradicción que en el fondo es complementaria y por eso duplica el efecto persuasivo de esto que acabo de decir se decía que el referéndum en Cataluña iba a ser el primer paso para la desintegración de la Unión Europea y que ese referéndum catalán era exactamente igual que el de Crimea por tanto España estaba en la misma situación que Crimea es decir en Cataluña se estaba cerca de una guerra civil como en el Donbass dénse cuenta de la desvergüenza y del silogismo falaz pero eficaz al mismo tiempo y se complementaban estas razones con una afirmación grosera pero que podía parecer muy cierta que la policía española que empleaba la violencia remedando costumbres autoritarias aún no purgadas del franquismo no iba a poder impedir los anhelos de libertad del pueblo catalán y que en última instancia el responsable de todo esto era el Occidente porque en el momento en que se reconoció la independencia de Kosovo se crearon las condiciones previas para este problema dénse cuenta del bartero y de lo falaz de esta media ocena de argumentos y dénse cuenta de lo eficaz cuando no se tiene un conocimiento hondo de qué estaba pasando allá ¿qué quería lograr la combinacia? esa forma híbrida ese mecanismo ambiguo no lineal de hacer la guerra en redes precisamente en el cibermundo quería desacreditar a la democracia española y lo logró quería fomentar la división entre españoles y lo logró quería enfrentar a España y a sus socios de la Unión Europea denigrando al mismo tiempo a las instituciones de la Unión Europea a las que se tildaba de ineficaces dado el fracaso del proyecto europeo el proyecto común y lo logró y quería dañar el orden liberal y lo logró y quería distraer la atención de los rusos de sus propios problemas y aislarlos de la información de los medios de comunicación extranjeros lo cual también se logró es decir los objetivos de la combinacia se lograron y eran coincidentes con los objetivos propios escritos en la doctrina Gerasimov de la guerra de la información rusa los objetivos estratégicos del Kremlin en este caso concreto que se lograra el fin de las sanciones impuestas a Moscú por la anexión ilegal de Crimea sanciones económicas en un intento de dañar la unidad de la Unión Europea se quería también presentar la democracia liberal como un modelo fallido en sí y por supuesto inútil para Rusia y se quería y se logró también fortalecer el anti-occidentalismo luego dense cuenta en este ejemplo de Cataluña cómo vemos en cierta medida la eficacia de estos mecanismos de las medidas activas porque si lo que hemos planteado es cierto o si no en todo al menos en buena parte es cierto cabría preguntarse acaso o al menos yo me lo pregunto qué es lo que va a ocurrir precisamente con la defensa de los derechos humanos o con la división de poderes o con la igualdad de los ciudadanos ante la ley o con la igualdad creciente de hombres y mujeres va a seguir siendo un criterio universal que mejora la convivencia que equilibra los derechos y deberes de la gente o se va a acabar viendo como un pernicioso vicio occidental porque se corre el riesgo si seguimos con esta tendencia de que parte de los principios acordados y ejercidos tras siglos de ilustración se acaben transformando si el estado-nación dicen algunos es conservador pero ciertas formas de estado-nación pueden lastrar el proyecto de la Unión Europea fortalezcase de cualquier forma el estado-nación y los nacionalismos que lo logren sea o no sea un procedimiento altero si fomentamos el relativismo se podría reconocer el derecho de los países a hacer lo que quieran pero no lo que quieran porque son soberanos sino que puedan incluso mantener regímenes autoritarios sin ninguna posibilidad de mediación externa ya que cualquier tipo de presión externa cualquier minúscula presión se va a ver como algo ilegítimo no como una necesaria o lícita injerencia propia de las relaciones internacionales es decir el intento de hacer avanzar la democracia en algún lugar se va a empezar a ver como colonialismo de nuevo cuño y es muy probable que a la larga podamos empezar a pensar que no merece la pena la defensa de principios universales que empiezan a estar baldíos o que empiezan a estar cádicos quisiera acabar estos 20 o 30 minutos que llevo hablando de este tema haciendo una pequeña loa sencilla loa de la democracia que no es naturaleza ¿verdad? es una creación humana y es una creación humana de calmosa nobleza a la que cada vez se critica más lo vemos incluso en las aulas universitarias porque parece que no puede solucionar los grandes problemas de la vida y efectivamente la democracia no puede solucionar los grandes problemas de la vida decía Wittgenstein que probablemente no hay un gran problema de la vida hay muchos problemas algunos muy grandes y muchos de ellos sin solución la cuestión es que la democracia no soluciona los grandes problemas de la vida pero a veces facilita que la vida transcurra con menos sobresaltos que la vida sea quizá confusa pero que no salgamos tan confusionados de la diatriba pública como solemos salir de otros regímenes políticos tengo para mí que defenderla en estos momentos no es ya no solo es un acto propio de caballeros ¿verdad? Borges decía eso propio de las causas perdidas no quisiera pensar que esta es una causa perdida sino que defender ahora la democracia liberal me parece un acto de rebeldía inconformista me parece incluso un acto de rebeldía cívica la defensa de un proyecto moderno que hace más habitable el mundo un proyecto moderno en tiempos en los que algunos quisieran acabar con algunos logros de la modernidad creo firmemente en esto que les digo y creo en esto que les digo precisamente para lograr algo que el diablo que él sí él sí es profundamente conservador en esto de la defensa de un orden compartido por todos no nos gane la partida muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado y quedo abierto a la que ustedes me quieran comentar muy amables nos parece muy muy importantes y muy interesantes estas líneas que usted nos ha planteado yo le recuerdo a todas las personas que están en este momento conectadas que el doctor Rivas es precisamente un experto en temas de terrorismo de contra terrorismo ha sido conferencista no solamente en importantes universidades de su país España sino también en diferentes naciones de Iberoamérica en África en diferentes lugares del mundo y precisamente muchas de sus investigaciones y más de seis libros que ha publicado tienen que ver precisamente con estos temas de seguridad igualmente ha sido el profesor asesor de diferentes gobiernos e instituciones en diferentes lugares sobre estos temas que son muy importantes profesor Rivas yo quiero resaltar algo de digamos de esta pequeña conferencia y de estas líneas que nos ha presentado y en este caso para muchos de los estudiantes que nos acompañan y del público en general es entender cómo el tema de la ciberseguridad se ha convertido en uno de los asuntos más importantes en términos no solamente del mundo de los estados y de las relaciones internacionales sino que es una es una nos ha llevado a imaginarnos nuevas formas de comprender la seguridad desde la protección de nuestros datos personales en un artefacto como este que todos tenemos hasta el cuidado que tienen las empresas privadas los bancos para cuidar no solamente el capital sino la información y los datos de sus clientes y que precisamente este tema que usted nos trae hoy de la ciberseguridad lo está aplicando al mundo de los estados al mundo de las relaciones internacionales donde vemos todos los días en este contexto del siglo XXI como usted lo planteaba nuevas nuevas formas de ataques en la red que hoy podemos denominar ciberamenazas y que hacen parte de las prioridades de seguridad de los estados más importantes de los estados más serios que no solamente quieren proteger al estado de derecho que no solo quiere proteger las instituciones sino también a los ciudadanos las ciberamenazas actualmente pueden dividirse en tres aspectos fundamentales primero los delitos cibernéticos que pueden cometer los conocidos en el mundo como los hackers que pueden entrar a tu ordenador que pueden entrar al sistema bancario para vaciar las cuentas de clientes y de instituciones financieras en todo el mundo y también un segundo elemento de esas ciberamenazas puede verse en ciberataques que puede darse ya sobre por ejemplo los sistemas de seguridad de los diferentes estados ustedes saben que los estados en el mundo no solamente cuidan o protegen digamos en términos de defensa a sus poblaciones a sus recursos y a sus fronteras sino que también tienen una obligación muy importante y es defender la infraestructura por ejemplo estratégica que tiene cada uno entonces por ejemplo hoy hay unos ciberataques que pueden ir contra los sistemas energéticos los acueductos los soleoductos los sistemas de comunicaciones civiles de un estado que pueden ser objetos de ataques por diferentes organizaciones nacionales e internacionales o algo que el profesor Rivas conoce muy bien una de esas ciberamenazas más complejas pues lo representa el ciberterrorismo el ciberterrorismo como tal que genera pánico que puede hacer que se destruya el sistema económico la credibilidad de un gobierno que puedan poner en jaque todos los sistemas de seguridad y que definitivamente pues los grandes estados hoy y digamos los estados serios tienen que estar preparados para defender toda esa no solamente datos información estratégica si no también pues cuidar de esa misma manera las instituciones y a los ciudadanos utilizando precisamente esas herramientas de la de la cuarta revolución industrial profesor Rivas hay un dato muy muy teso muy tremendo y es que la corporación internacional de datos señala que para el 2022 básicamente las organizaciones el mundo privado los ciudadanos y algunos gobiernos van a gastar más de 150 mil millones de dólares precisamente para proteger los datos la información y sus sistemas estratégicos de esas organizaciones que afectan a través de las redes precisamente la seguridad de los estados hay unos escritos muy interesantes por ejemplo de Andrés Oppenheimer en varios textos Juan David que tú los conoces muy bien donde él dice profesor Pedro que una de las profesiones más importantes del presente y del futuro para los estados es el de los policías entonces yo me decía ¿cómo policías? me imaginaba al señor ahí afuera cuidando cuidando las puertas de una universidad de un estadio de un centro comercial y él decía pero no los policías que hemos conocido usualmente sino los policías informáticos es decir las personas formados en cibernética las personas formadas en protección de datos en toda clase de 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 estas ingenierías de las ciencias de la información que custodian precisamente la información a través de la red desde las universidades desde los restaurantes desde las bancas hasta los sistemas de seguridad de los estados entonces miren que esto que nos señala el profesor Pedro Eduardo Rivas nos pone también a los interesados en el estado en lo público en las relaciones internacionales con un compromiso mayúsculo y como lo decía el profesor Rivas y voy a empezar la pregunta con esto es que debemos prepararnos para proteger nuestras propias instituciones para comprender profesor Rivas una una un planteamiento que usted hizo en su conferencia y es prepararnos para las guerras no convencionales ya no es la la guerra de los grandes ejércitos de las grandes armadas de los de los grandes ejércitos de tierra mar y aire sino como usted lo decía hay que prepararnos para esas guerras no lineales esas guerras no convencionales donde se van a redefinir los poderes de precisamente de las grandes potencias y de los estados en el siglo XXI yo quería profesor pedirle que nos amplíe ese concepto y como un estado democrático puede prepararse para afrontar estos estos retos que usted nos señalaba de esas guerras no convencionales de 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 estas guerras híbridas para lo cual los estados del siglo XX no estaban preparados y ya hoy en el siglo XXI actores estatales y no estatales lo están aprovechando entonces profesor muchas gracias muchas gracias gracias Luis Guillermo por la pregunta pues es es cierto las guerras híbridas no van a acabar con las convencionales simplemente es un añadido nuevo al problema clásico de la violencia pero si traen una dimensión diferente y es que en ese cuarto espacio el espacio de la información nos vamos a mover en parámetros para los que los estados aún no están preparados y lo tienen muy claro cuando usted se estaba hablando de cómo precisamente va a haber unas policías que se van a vigilar los datos van a estar detrás del ordenador no patrullando las calles es porque ya todos los estados han fijado en sus estrategias de seguridad nacional unas estrategias de ciberseguridad que habitualmente tienen seis objetivos específicos son los mismos en todos los países y es la protección de todo el entramado institucional no físico lo que está recogido en los archivos informáticos uno de los problemas que va a traer la guerra lineal es precisamente y a ver como digo esto para que no suele muy mal que en principio va a ser menos sangrienta a priori uno diría que esa falta de fusión de sangre es muy razonable ¿verdad? y es cierto si en una guerra se reduce el derramamiento de sangre suele ser positivo el problema es que lo que se quiere es causar un gran daño a corto plazo que acaba lesionando de una forma notable a una población cuando nosotros pensamos en las guerras de Vietnam siempre pensamos en las junglas que es lo que salía en las películas la guerra lineal traslada la jungla a las urbes y cuanto más grande sea la urbe mucho mejor piensen ustedes no ya en un Medellín que es una ciudad grande sino en una ciudad como Bogotá que además tiene problemas objetivos de movilidad si por casualidad con esas guerras lineales y guerras de la información logramos desconectar no solamente el internet sino la red de energía eléctrica y dejamos apagada la ciudad durante una semana hemos creado un notable quebranto si muchísima gente sin tener conexión al wifi durante 48 horas tiene un ataque de ansiedad imagínense ustedes una ciudad en la que la movilidad y no solamente la movilidad sino el acceso al agua el acceso a la red eléctrica se ha visto quebrado no ha habido derramamiento de sangre pero estamos haciendo lo que hubiera hecho la clásica lógica de la guerra de guerrillas quebrantar la voluntad del enemigo por colapsamiento por agotamiento mental por agotamiento emocional no es que esa guerra vaya a evitar una guerra convencional sino que en ocasiones se utilizará de forma complementaria teniendo en cuenta precisamente que si en una guerra convencional hay que distinguir entre población civil y no civil entre el objetivo legítimo que suele ser el combatiente y el ilegítimo que son los civiles la guerra híbrida no distingue civil de combatiente es todo un espacio sobre el que se ataca porque si no no hay forma alguna de causar el daño pensado para esa guerra luego los enfrentamientos que tendremos que enfrentar en breve mentalmente no solemos estar preparados los civiles tampoco en el mundo militar porque la instrucción en guerra híbrida y en esta guerra no lineal rompe con buena parte de los parámetros de adiestramiento clásicos incluso los parámetros morales en los que uno está instruido en que el civil y el no civil son dos objetivos completamente distintos luego estamos en una situación de transición y de inexperiencia que resulta algo complicada usted ha hablado además de ciberinteligencia fíjese los países de la Unión Europea y sus ejércitos y la OTAN como organismo están preparados para la ciberguerra y se jactan de ello además y tienen respuestas técnicas para la ciberguerra pero no tienen respuestas para algo que nosotros hemos mencionado aquí antes nosotros los occidentales solemos pensar que cuando alguien miente se degrada a sí mismo y que la mera revelación de la verdad acaba con el problema si el régimen ruso miente se degrada a sí mismo y con el mero hecho de que nosotros en público mostremos los hechos objetivos los datos verdaderos la verdad se acaba imponiendo por sí misma con contrarrestar la noticia falsa todo se solventa pero fíjese señor Patiño que esto es una ingenuidad muy propia de académicos y el mundo académico no es el real si Rusia tiene control del espacio informativo si Rusia tiene control precisamente al haber aislado informativamente a su población y puede hacer lo que nunca hacen los occidentales que es contrarrestar los flujos informativos en ese cuarto espacio de la guerra estamos en una inferioridad táctica notable si añadimos que nuestras convicciones de cierta ingenuidad nos llevarían a pensar que con decir la verdad o mostrarla esto solventa el problema aumentamos esa inferioridad táctica así que yo me atrevería a afirmar con cierto pesar y con cierto quebranto que en este mundo de la ciberseguridad en algunos aspectos el occidente está perdiendo la batalla y no tiene una conciencia clara de que la está perdiendo porque sigue razonando una medida activa como una cuestión de mera mentira de mera desinformación cuando forma parte de lo que usted planteaba como guerra ambigua no lineal de redes muchas gracias por esa explicación quiero decirles que en ese momento recibimos también preguntas del público que ha estado muy interesado en la conferencia Víctor nos hace una muy interesante profesor Rivas teniendo en cuenta ese contexto que usted nos presentó hace un momento de las tensiones que vivimos en occidente entre lo que es democracia derechos humanos y libertades es una una triada muy importante que identifica las sociedades liberales occidentales y que siempre están en tensión en esa línea Víctor le hace la siguiente pregunta profesor Rivas la democracia ahora o siempre aboga por los datos abiertos de los ciudadanos por la libertad de la información desde el punto de vista de la ciberseguridad y desde el punto de vista político cómo afrontar estas amenazas y no ir en contra vía de los principios democráticos como los que se están dando hoy con los datos abiertos profesor Rivas esa es la pregunta de Víctor muchas gracias Víctor por la pregunta pues mire ahí la democracia tiene un problema y es un problema organizativo porque además forma parte de su dimensión moral de algo en lo que todos nosotros también creemos la publicidad es la norma en el estado democrático el secreto es la excepción pero esa excepción también es válida porque cabe el secreto en ocasiones nosotros sabemos cuál es la decisión final del gabinete de gobierno pero no conocemos las deliberaciones porque excepcionalmente cabe el secreto los países como los nuestros disponen de servicios secretos que eso sí están limitados operativamente por la ley pero es verdad que el secreto tiene que ser muy reducido precisamente para que no para que no usurpe el espacio natural de la democracia que es la publicidad la mera eficacia práctica yo creo que de aquí a poco tiempo vamos a seguir en inferioridad porque la tensión que algunos plantean de suspéndanse en esta situación que pudiera ser de crisis algunos derechos fundamentales es preocupante porque cuando los derechos fundamentales se suspenden la suspensión se prolonga en el tiempo y acaba siendo permanente así que lo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas se va a perder con relativa facilidad lo que sí creo es que tenemos que ser conscientes y apelo a cierta la madurez moral o cívica que se le presupone al demócrata que en esta batalla y permítame usted este lenguaje que es casi bélico en estas primeras batallas es muy probable que vayamos a perderlas porque precisamente tenemos que ir adaptando el funcionamiento habitual de las democracias y nuestras convicciones a un nuevo campo de batalla en el que el enemigo vuelvo a usar ese lenguaje militar no juega con nuestras mismas reglas y si nosotros jugamos con estas reglas mientras vamos aprendiendo a modificar nuestro comportamiento durante cierto tiempo creo que vamos a estar perdiendo la batalla creo que lo que puede habilitar cierta fuerza es la cooperación internacional y que en algunas cuestiones se pudieran compartir de una forma mayor de la que se hacen algunos datos de inteligencia ligadas precisamente a la ciberguerra a las que son poco dados los servicios de inteligencia ¿por qué? no porque sean malos sino porque usted sabe que cuando se comparte información está revelando la fuente y cuando usted revela la fuente la deja con la espalda abierta y usted mismo pues está mostrando sus cartas sobre la mesa no creo no obstante que nuestras democracias puedan sobrevivir si somos escrupulosísimos en el hecho de estar velando permanentemente por los datos abiertos entienden usted bien no quiero decir que tengamos que hacer la vista gorda no sino que probablemente tengamos que replantearnos algunos de esos datos abiertos de los que estamos hablando es decir yo no quiero que la policía pueda entrar en mi teléfono tampoco va a encontrar nada raro podría encontrar cosas incómodas pero estaría dispuesto en algunas ocasiones a que pudiéramos mover ese margen cuando hubiera un peligro mayor lo que planteo es algo incómodo y podría ser peligroso en manos torticeras en manos que tuvieran mala fe pero tenga usted en cuenta que los grandes principios morales en ocasiones se pueden mantener porque podemos mudarlos cuando la ocasión lo requiriese no creo que estemos aún en una fase en la que haya que mudar esos grandes principios sino que los discursos puramente democráticos sobrecargados de moralidad creo que acabarían siendo narcisistas y perjudiciales para todos nosotros cuando la parte que está en el otro lado precisamente juega precisamente con el quebrantamiento de estas reglas nuestras Este profesor nos parece muy muy importante esas líneas que usted plantea con una visión siempre realista y con los pies a tierra de lo que está pasando en el mundo contemporáneo para cumplir con el tiempo voy a hacerle la última pregunta que no podía dejar de hacerse y tiene que ver precisamente con algunas líneas que usted presentó en su conferencia y tiene que ver con la intervención que usted señalaba de los agentes o de la inteligencia rusa en el proceso independentista de Cataluña profesor Pedro y aprovechando su conocimiento de Iberoamérica lo voy a unir también a esas intervenciones de Rusia a través de todo ese aparato de su ciberinteligencia específicamente en Venezuela en América Latina y esto también como puede afectar a nuestro país Colombia un país que usted conoce desde hace mucho tiempo profesor Luis Guillermo pone este en aprietos quiere usted que me retrate públicamente sobre esos temas procuraré darle satisfacción porque no soy un diplomático en el caso de Cataluña y esto lo podemos decir porque ya es público hace un año precisamente hubo un documento firmado precisamente por la secretaria de Estado que dirige el CNI la señora Esteban en la que decía lo siguiente hay un ciudadano Dimitrenko al cual no le vamos a dar la ciudadanía porque está ligado con los servicios de inteligencia rusos y porque está ligado con el crimen organizado en Rusia ese señor es el enlace que el señor Josep Lluís Allay que es el que se sigue denominando a sí mismo el jefe de gabinete del expresidente Puigdemont en el exilio el señor que se escapó por dar un golpe de Estado en Cataluña que fue de facto lo que fue era la conexión que tenía Puigdemont con Dimitrenko al cual el CNI español le relaciona con el servicio de inteligencia ruso y con el crimen organizado Dimitrenko creó hace 6 años 5 y medio o 6 una compañía que se llamó Catrus en Londres Cataluña rusa Cataluña Rusia que quería establecer relaciones entre empresas rusas y empresas catalanas que tuvieran intereses en torno al independentismo el señor Dimitrenko estaba ligado a algunos agentes rusos como Jukov que estaban cerca del entorno del Kremlin que habían estado por ejemplo en golpes de Estado en Osetia el señor Dimitrenko estuvo ligado a un grupo que a ustedes les sonará la unidad 2955 es una unidad no del FSB sino del GRU de la inteligencia militar rusa que ha estado su especialidad es el sabotaje y algunas actividades más sangrientas también y coinciden casualmente no tan casualmente el coronel que dirige esa unidad estuvo en Barcelona mientras se produjo aquel golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 esos señores han estado ligados por ejemplo a un golpe de Estado en Montenegro es decir algo que se podía haber repetido precisamente en Cataluña las conexiones de esa unidad 2955 con el crimen organizado en España son también manifiestas porque al contrario de lo que ocurre en Italia en donde en ocasiones el crimen organizado intenta penetrar el Estado en Rusia no ha sido infrecuente que se nacionalice el crimen organizado de forma que se le puede encomendar algún trabajo sucio que ni siquiera va a hacer tu propia inteligencia y uno puede denegarlo de una forma plausible luego tanto los indicios como algunos documentos ya públicos y por eso me atrevo a plantearlos aquí ligados al CNI hablan de una intromisión una injerencia rusa en el proceso independentista cuando Rusia decía esto es incoherente porque al igual que nosotros tenemos un Chechenia y no queremos que nadie rompa la sagrada unidad rusa no vamos a estar interviniendo para romper sagradas unidades nacionales a ustedes no les preocupa el independentismo catalán lo que les preocupa es dañar internamente la estabilidad de los miembros de la Unión Europea por eso estarán en el Brexit por eso estarán en una serie de problemas en el caso que usted me planteaba de Venezuela y de Colombia pues hombre hay dos países que son Venezuela y Nicaragua algún otro también los que hay una clara penetración rusa ¿verdad? y la penetración no es tanto por un interés específico en ese país sino porque es la forma de hacer una especie de nueva guerra fría en un campo de batalla siempre interesante que es América Latina contra Estados Unidos de América ¿qué está haciendo esencialmente Rusia en América Latina? está ligada al petróleo esencialmente y a la venta de armas si Rusia le da un préstamo a Venezuela o es difícil devolverlo le da una moratoria después de la moratoria Venezuela no puede devolverlo así que Rusia dice que no se queda con los activos pero los gestiona y después de gestionar los activos está en una situación de manejar los resortes del Estado si hace lo mismo en Nicaragua que quiere impartir implantar un modelo cubano la situación sería bastante clara ustedes como bien sabe muchísimo mejor que yo están en un país que es la joya de la corona del continente por la estabilidad institucional que algunos quieren desmontar y porque están en una zona de tránsito para los ilícitos y para el tráfico de ideas también si ustedes cayeran dentro de un círculo cercano a la presión rusa ya fuera porque hubiera un gobierno que es favorable ya fuera porque el gobierno fuera endeble para enfrentarse a ciertos temas la integración de Colombia en un proyecto bolivariano no necesariamente prorruso pero en cierta medida auspiciado por Rusia porque debilita la estabilidad de los regímenes estables en el continente sería manifiesto y tenga usted en cuenta don Luis Guillermo que incluso Rusia hace años que está vendiendo armas en el continente porque sería la ampliación de un mercado vendo armas si estoy en el petróleo se las vende hasta Chile si luego ahora vendérselas a Chile a Chile aliado incondicional de Washington y al mismo tiempo se las vende al Perú como si no hubiera un conflicto clásico de Chile y el Perú de esa cuenta de esa capacidad maravillosa de manipulación que tiene el régimen en el continente yo soy de la opinión de que en América al igual que está habiendo una especie de nueva guerra fría en el oriente no el próximo tanto como el medio hay unos cuantos países uno de los cuales es Rusia que tiene interés en avivar las no pocas tensiones que están agrandándose ahora mismo en el continente americano espero haberle respondido con suficiente claridad con ambigüedad reducida señor Patiño lo tenemos claro también de este lado del continente hay una intención también de regímenes autoritarios y populistas que quieren de alguna forma destruir muchas de las instituciones democráticas en la región también en el ciberespacio el tiempo es implacable así que profesor Rivas infortunadamente hemos terminado este diálogo queremos agradecerle por esta conferencia que nos ha dado en esta gran escuela de verano de la UPB y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en Colombia en Medellín y en nuestra universidad que también siempre será su casa y un lugar donde lo acogemos y queremos seguir entablando este tipo de discusiones con usted así que muchas gracias nuevamente profesor muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias a ustedes por la resistencia de haber aguantado esta hora de conferencia y recojo el guante de la invitación y me permito decirles también que informaré oportunamente a mi rector de esta magnífica escuela de verano para ver si podemos hacer nosotros lo mismo aquí en España y copiarles la idea por lo exitosa y eficaz que es buenas tardes muchas gracias Música Gracias por ver el video.